Su señal ha sido interrumpida para un importante anuncio. Bienvenidos, espero que estén muy bien, cada uno de ustedes, ¿verdad? Espero que estén... Esa broma. Y bueno, el día de hoy tenemos una información. Ya saben que muchos de ustedes no me conocen, no saben quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero eso es lo de menos. Lo que estamos aquí, en verdad, es dar un poco de información. Bueno, soy un extraño, un Doctor Strange. Pero no se preocupen, ya me van a conocer. Bueno, primero que nada, espero que estén muy bien, ya lo dije. Bueno, no me importa. Y como saben, cuando uno se va, se muda de cuarto, uno normalmente le cuesta bastante añadir sus cosas, ¿verdad? Ya que está muy encariñado con el cuarto. Pero... En fin, ¿a qué vamos? Bueno, a dar información. Ya voy diciendo esto como 50 veces. Pero esto es la vencida. Eh... Bueno, resulta de que soy un nuevo youtuber. Eh... Quisiera serlo, ¿verdad? Siempre ha sido mi sueño hacerlo. Y yo sé de que ustedes me lo van a cumplir, ¿verdad? Porque... Eh... No soy nada sin ustedes, ¿verdad? Mis favorísimos suscriptores. Bueno... Y realmente, yo sé de que gracias a ustedes lo puedo completar, ¿verdad? Porque aquí vengo humildemente y... Vengo a pedir suscriptores. Ah, ah, ah. Eso no es todo. Bueno, resulta de que voy a estar subiendo videos, eh... Vlogs, lo que sea, para conseguir suscriptores. Así que... Siempre, dale like. Y suscríbete. Y activa la campanita para cualquier situación. Así que... ¿Qué puedo decir? Soy el nuevo.